Amigos, estamos de vuelta con más de tu programa Sígueme y sigamos disfrutando de nuestra sección Siguiendo la movida desde DAC Televisión. Adelante. Y ahora estamos con Adriana Enríquez, ella es jefe de prensa acá de DAC TV. Bueno, bienvenida, Sígueme. ¿Cómo estás? Bien, gracias, de verdad. Y un placer estar aquí frente a las cámaras de Sígueme. Cuéntame acerca de tu trabajo, de toda tu trayectoria. Bueno, mira, mi trabajo tengo al menos unos seis años acá en DAC Televisión. Yo les confieso y a quienes tengan la oportunidad siempre de verme, soy de Maracay, soy maracallera. Me recibió esta bella ciudad Valencia, cosa que no me quejo, me han tratado muy bien. De hecho, bueno, tengo seis años acá en DAC Televisión prestando este servicio y apasionada cada día con esta carrera tan hermosa. Sacrificaba en algunos aspectos, pero vaya que uno lo hace con bastante cariño y con amor. Vienen cosas muy buenas, vienen cosas buenas tanto para, dígale usted, como para nuestra parte o nuestra área de prensa. Y tiene que ver con ese contacto continuo en las comunidades, que gracias a ellas hoy somos quien somos y estamos aquí presentes. Pero si viene un dígale usted o una DAC Televisión en tu comunidad para reforzar esas denuncias que ustedes en casa quieren hacer y por supuesto nosotros tenemos que también atenderlas. Bueno, un mensaje a todo tu público que te va a través de Sígueme. Bueno, mi público bello, sígueme, aparte de dar las bienvenidas a ustedes a este canal maravilloso acá en la región central del país. Un saludo, no dejen de sintonizar siempre este espacio y de ver en la distinta programación que les ofrece DAC Televisión, en la parte informativa, en la parte de opinión, que con gusto vamos a seguir llegando a sus hogares. Cuídense mucho, que Venezuela los necesita. Sí, un besote para ti, el mayor de los éxitos. Gracias. Y después de hablar con Adriana, subí al piso 3 donde se está grabando el programa Tus Mañanas. Veamos cómo nos fue. Bueno, bienvenida, Sígueme, Marijón. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todas las personas de Sígueme. Bueno, estoy impresionada porque entraron al estudio, muy pocas veces pasa esto, pero tiene que ver algo importante que quieran saber, seguro. Bueno, es así, bueno, queremos conocer todas tus anécdotas, qué pasan detrás de cámara, lo que no se ve cuando estás en pantalla, Marijón. Bueno, pasan muchísimas cosas, por ejemplo, yo ahorita voy a hacer el en boga y estoy acomodando todas las papelitos de toda la información que tengo que leer, entonces trato de acomodar de manera que siempre el titular que sigue esté al frente para no olvidarlo, porque muchas veces te pasa en vivo que terminas la noticia y se te olvidó el titular que seguía, entonces tratas de improvisar y decir, vamos a ver el material y luego ubicas cuál era la cosa que tenías que decir, entonces realmente es una experiencia maravillosa. Bueno, te cuento que adicionalmente antes de venir al canal voy al gimnasio, entonces me paro a las cinco y media de la mañana, voy al gimnasio, entreno de seis a siete y media, me vengo, aquí me arreglo rápidamente, ya a las ocho y media de la mañana estoy lista para comenzar a grabar, por lo general grabamos entre uno y dos programas diarios, a eso de las once y media ya estamos listos, pero ya hasta esa hora parece que ha pasado todo un día de la cantidad de cosas que se viven. ¿Cuánto tiempo hay en televisión, Marijón? Bueno, estoy desde el mes de octubre aproximadamente trabajando en DAT Televisión, simultáneamente trabajando también en radio, en UAU 88.1, entonces he vivido una experiencia única porque estoy en la mañana en televisión, estoy en la tarde en radio y eso me ha enseñado muchísimo. ¿Cómo divides ese tiempo? ¿No es fácil? No, no es nada fácil, además soy estudiante del décimo semestre de comunicación social, defiendo mi tesis ahorita en mayo, estoy en pleno proceso de culminar ese trabajo y tengo una fundación desde hace 10 años de formación integral para niñas, en la cual trabajo los fines de semana, entonces para mí la semana entera está repleta de actividades, pero lo disfruto, no me agoto porque de verdad estoy feliz de hacer lo que me gusta. ¡Ay, qué bonita labor! Además no sabía eso, qué bonito que también tengas una fundación y ayudas a los niños. Sí, tengo niñas desde 4 años de edad en adelante, tienen clases de oratoria, de etiqueta, protocolo, cultura general. El objetivo de la fundación es la formación integral y el rescate de valores, está ubicada en el municipio Libertador, se llama Fundación Marijó y ya tiene 10 años. Imagínense ustedes, comencé con este proyecto cuando tenía 11 años de edad, actualmente tengo 21 años y a tan corto tiempo he logrado cosas grandiosas y se lo agradezco a todas las personas que me han ayudado. Marijó, yo quiero que me hagas esas anécdotas que nos cuentes aquí dentro del canal. ¿Qué te ha pasado por allí, chistoso, cómico, de repente, no sé, con algún invitado o con los camarógrafos, con el equipo técnico, un poquito de eso? El primer programa en vivo de Tus Mañanas como tal, ocurrió un detallito y fue que regresamos de corte y nadie avisó que habíamos regresado de corte y yo estaba haciéndole cara de pez a la cámara. Fue un momento, bueno, las muchas se están riendo al fondo, yo sé, ustedes se acuerdan, pero fue un momento gracioso, yo creo que ha sido la mayor anécdota que he tenido, tuve que improvisar y decir que dentro de la cara de pez, pues yo le estaba mandando un beso a la gente que nos veía, que nos estábamos divirtiendo, pero fue un momento súper vergonzoso, pero bueno, profesionalmente. Cosas que pasan en vivo. Sí, cosas que pasan en vivo, era el primer programa en vivo y yo pagué la novatada del día, pues nadie me dijo que regresamos de corte, estaba haciendo cara de pez, bueno, fueron muchas cosas, pero una experiencia inolvidable. Bueno, Marijo, me encantó hablar contigo, eres súper simpática, súper chévere, tal como se ve en pantalla, es así, lo certifico. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero que me mandes tus mensajes para finalizar. Bueno, síganos a través de la cuenta en Twitter, arrobatusmañanasdacTV, síganme a mí, arroba Marijo Brito M, actualmente soy candidata al Miss Carabobo de este año, así que espero contar con su apoyo y bueno, que sirva este medio para decirle a todas las niñas, a todas las personas que nos ven, que estar en esta posición no es imposible, que solamente se necesita constancia, disciplina y prepararse, porque la diferencia está justamente en aprender y no irnos a la cama ningún día sin tener algo nuevo en la mente. Qué brillo, me encantó, bueno, gracias. El mayor de las hechitas de tus mañanas, ¿cómo están chicas? Por aquí, Vero. Muy bien, ¿tú cómo estás? Chévere, feliz y contenta. ¿Invitada aquí, te vamos a entrevistar? Sí, próximamente. Ah, ok, ¿cómo estás? Cuéntanos. No, ahora yo los voy a entrevistar a ustedes, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás, Fabi? Bien, ¿y tú cómo estás? Salúdame a mí también, ¿vale? A veces me abandonas, creo yo. ¿Qué es eso? No, no, nada. No, para nada, en lo absoluto. Yo la veo todas las mañanas y me divierto muchísimo con ustedes. Qué bueno, gracias por el apoyo, de verdad que es muy bueno para nosotros, que todo el talento entre sí nos estemos apoyando para así también demostrarle a la gente que los programas de nosotros los hacemos con muchísimo cariño, así como tú estás aquí, fíjate que ya nosotras estamos aquí en este set preparadas para seguir con nuestro programa, ¿no? Es así, bueno, yo las invadí, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, ya, así que ahora vamos a hablar calladito. ¿Están o no están al aire? Bueno, no, como no están, no están. No, no podemos hablar bien. Griten, griten. Ya podemos gritar. Bueno, sí, como decía Fabi, es extraordinario que personas como nosotros nos estemos apoyando mutuamente y tú bien sabrás que esto para nosotros, más que un trabajo, es un hobby, es algo que hacemos con muchísimo amor y que mañana tras mañana estamos felices de estar compartiendo y llevando muchísima información a todas las personas que nos siguen. En Sígueme. En Sígueme, por supuesto, porque ahora también lo van a ver aquí a través de Act Televisión. Bueno, chicas, yo quiero que me cuenten pues acerca de su trabajo, no solamente del que ven, todo el mundo ve en pantalla porque es maravilloso, sino pues ustedes, conocer un poquito más de ustedes. Así que quiero que me cuentes cuánto tiempo ya llevas en televisión. Bueno, esta ha sido mi primera experiencia. Soy una bebé todavía, tengo 21 años, acabo de graduarme de licenciada en Comunicación Social. Fue mi primera experiencia en el medio en la cual he estado puliéndome. La televisión ha sido una casa de estudio, una escuela que día a día me ha enseñado y es muy bueno ver cuando ves el primer programa y dices, Dios, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué decía eso? Y claro, uno sabe que ahora es que le queda camino por hacer. Aparte de eso, estoy apoyando al talento nacional, a diseñadores de moda, de accesorios, de vestimenta y estoy sirviendo de imagen a varias tiendas como modelo. Yo, bueno, ya tengo un año en televisión, tengo casi tres años en radio, también escribo para un periódico, pero lo que más me gusta de la radio y del periódico es que hago algo muy diferente a lo que hago aquí porque son deportes extremos. ¡Wow! Yo no sabía eso. Entonces, realmente sí. Aquí me dicen que soy la chica extrema, pero a mí me fascina porque aparte pienso que podemos calar las mujeres en lo que es el deporte, que a veces dicen que no sabemos absolutamente nada y yo pienso que es absolutamente falso porque incluso yo ahora me pongo en contrapunteo con mi papá porque él sabe muchísimo de béisbol y de fútbol y le digo, ¿y tú qué sabes de deportes extremos? Y me dice, es cierto, no sé absolutamente nada. Y bueno, además me encantan lo que son las redes sociales y tengo una empresa acerca de ello y puedo ahí aprender muchísimo más porque tengo clientes acerca de turismo, acerca de deportes, acerca de tantas cosas como incluso la gastronomía y he aprendido la gastronomía italiana como se hace el sushi. He aprendido tantas cosas y de verdad que a mí en lo particular me fascina lo que hago y por eso pretendo quedarme en esta carrera toda la vida. Bueno, es así, así será. Yo lo certifico porque estas chicas además de ser simpáticas, bellas, bonitas, todo lo que ustedes quieran, además son muy, muy inteligentes. Muchísimas gracias a ti por lo que estás diciendo, ¿no? Y a ti te veo con muchísimo entusiasmo. Espero que te sigas yendo súper bien, que tengas un exitazo enorme y así como dice tu programa, sígueme. Espero que nos sigan a nosotros a través de las redes sociales de tusmañanas.tv. Ay, ¿y el tuyo? Ah, bueno, el mío lo voy a dar también. No voy a dar mi número, chicos, todavía no, todavía no. No, mentira, es broma, es broma. Fabi, Antequera Méndez, me pueden seguir en Instagram. ¿En Instagram? Ok. ¿Y aquí? Bueno, por aquí Verónica Wefer, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo Verónica Wefer con dos EFL y con W. Bueno, con este mensaje maravilloso, con estas chicas espectaculares, bueno, vamos a seguir recorriendo el canal aquí en DAC Televisión, así que sígueme y continuamos con más. Y bueno, amigos, nos encontramos con Héctor Enríquez, el ex coordinador de prensa acá de DAC Televisión, también ancla del noticiero Meridiano, así que bueno, bienvenido aquí a Sígueme. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Chévere, feliz, contentísima. Bueno, hoy invadiendo DAC Televisión. Sí, acá en el departamento de prensa, como ustedes pueden ver, hay muchachos que están trabajando en este momento, faltan algunos porque están en la calle cubriendo noticias. Sí, bueno, quiero que me cuentes un poquito acerca de tu trabajo detrás de cámara, lo que no se ve. Lo que no se ve detrás de cámara es un trabajo de hormiguita, lo coordinamos acá, pero también todos forman parte de esa información que usted ve ahí en pantalla, eso tiene un trabajo bastante grande, desde la persona que prende el carro en la mañana, el muchacho que carga la cámara, las baterías, los reporteros que salen a la calle, y nosotros acá los que estamos en planta, es un trabajo bastante largo, pero interesante que gracias a Dios le llega al público. Bueno, ¿tu mensaje para finalizar a toda esa gente que te va a traer desde Sígueme? Mi mensaje es que sigan creyendo en el país, sobre todo a la gente joven, que sabemos muy bien que la cosa no es tan fácil, pero nosotros aquí seguimos llevando la verdad. Estoy hablando como periodista, pero si hablo como persona y como habitante de este país, tenemos que seguir adelante, trabajando y sobre todo, sobre todo, estudiando, porque eso es el futuro. Es así. ¿Tus redes sociales para seguirte? Arroba H Enrique 71, se queda un poquito difícil, lo voy a decir más lento, Arroba H Enrique 71. Después de recorrer todo el canal, conocer a todos los periodistas y equipo técnico, nosotros despedimos nuestra sección Siguiendole la Pista, y continuamos con más de Sígueme. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.ariasclaudia.com.b Amigos, ustedes no se aparten de nuestra sintonía, porque al regreso Sígueme se traslada al Estado Bolívar. Ya volvemos.